¿Cuál es el proyecto fotográfico? Bueno, esto lo he titulado un proyecto fotográfico porque sé que, según me ha dicho Juan, muchos de vosotros, por lo menos los alumnos, estáis en idea de montar algún proyecto fotográfico. La charla no es exactamente del proyecto fotográfico, pero sí conlleva todos los elementos que puede llegar a interesaros para conformar un proyecto fotográfico. A mí me interesa empezar un proyecto fotográfico siempre desde la persona que lo hace. Siempre hay que tener en cuenta el posicionamiento personal, quién soy yo como fotógrafo, qué quiero hacer, qué me interesa hacer, qué intereses tengo, porque, en definitiva, la fotografía es una de las armas que más trabajan para el hecho de conocernos a nosotros mismos. El hecho de hacer una fotografía y de plantearte por qué he hecho esto y qué he logrado con esta fotografía nos va llevando a un mundo donde nos vamos dando cuenta poco a poco que no somos el fotógrafo que nos gustaría ser, sino el fotógrafo que podemos ser. Y ese podemos ser tiene que ver con nuestra forma de ser, nuestra sensibilidad, nuestra cultura, nuestros orígenes, en fin, todo eso va junto. Y eso es importante porque nos damos cuenta que, pese a que admiremos a fotógrafos maravillosos, que hacen cosas maravillosas, posiblemente nunca podremos hacer algo que ellos hacen. Por tanto, el camino personal como forma de contarnos, de saber qué queremos contar, sería el primer paso. Luego vendría el mundo de la comunicación. El mundo de la comunicación es donde ya tenemos que adaptar eso que es una imagen a qué queremos hacer. Por tanto, ahí hay muchos géneros, hay muchos usos y luego dentro de eso hay diferentes categorías. Todo esto es casi un diseño de curso que podría dar para horas y horas y horas. Yo lo pongo rápidamente por aquello de que todo esto lo vamos a ir viendo rápidamente en imágenes para hacernos una idea final de todo. Todo esto, cada uno de estos apartados yo creo que tendría que tener como mínimo una dedicación de horas. Vamos a ver la sintase de las imágenes. Todo empieza por la imagen, esa cosa tan sencilla que todos hacemos, que todos vemos, que todos utilizamos, que todos consumimos, pero que no se nos plantean problemas cuando queremos profundizar en ellas. Vemos una imagen como esta. Esta es una señora que parece una campesina posiblemente anglosajona por aquello del tocado, por aquello del tapiz de fondo. Y bueno, pues esto es una foto que nos puede decir algo o absolutamente nada. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando el trabajo consiste en seguir planteándote cuestiones, como es el caso de esta mujer, que lo que hace es autorretratarse continuamente en diferentes poses, posturas, en diferentes personajes, estamos viendo que hay un trabajo artístico de proyección del propio yo. Pero, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esto es una obra artística. Y la obra artística, como dice el querido... ¿Sí? Ah, sí, mejor, perdón. Sí, claro, aquí lo veía yo bien, claro, aquí no se ve tan bien. Bueno, quiere decir que este es un proceso artístico de alguien que decide contar esto a través de imágenes de su propia persona. Esto es una obra de arte. ¿Qué quiere decir la obra de arte? La obra de arte quiere decir que es un elemento acabado, terminado, en el cual podemos estar... Nos puede gustar, nos puede comunicar algo, nos puede decir algo o no, o nada. Y las dos posturas son absolutamente lógicas, pero están en el mundo de la creación. Por tanto, es obra intocable, en el sentido de tú no puedes intervenir sobre ella, nada más que te puede provocar o no una sensación al contemplarla. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos vamos al rostro de estas personas? Esta autora, Diane Arbus, es una americana que trabaja sobre la realidad. Estas son personas que ella fotografía por la calle. Y aquí ya estamos hablando de otro género, estamos hablando de otro momento, porque ya aquí sí que el fotógrafo está queriendo sacar algo, pero que se lo regala de alguna forma el modelo. Fijaros qué rostros, donde ya podemos empezar a intuir lo que la fotógrafa nos quiere decir, la sugerencia de la fotógrafa. Dos clases sociales posiblemente, dos formas de estar ante la vida, una satisfecha y otra, obviamente, parece que menos satisfecha. Digo, siempre parece, por aquello que os quede claro una cosa, la fotografía no pertenece a quien la hace, la fotografía pertenece a quien la consume, a quien la vea, a quien la analiza. Por lo tanto, está permitido todo. Es decir, no hay una sola verdad. La fotografía no es una verdad, nunca, ni siquiera la documental. Es una representación de la realidad que cada cual tenemos derecho a interpretarla de nuestra forma. Bueno, pues esto pasa en el mundo del retrato, en el mundo del documento, como es el caso de Estad. Nos vamos al mundo del autorretrato. Fijaros qué dos retratos tan diferentes y qué dos posturas vitales tan diferentes. El de la izquierda es Robert Mappelzor y el de la derecha es... Bueno, ya lo leéis ahí y no os voy a contar. Pero fijaros qué postura tan diferente ante el hecho de querer utilizar su propia imagen como elemento artístico. Yo aquí diría que mientras veo a un personaje que hace una pregunta, veo a otro que hace una afirmación. Veo a una persona satisfecha, una persona que quiere exhibir lo que es o lo que él quiere comunicar en ese momento, con otra que parece que está preguntando. Y son dos posturas a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a ese tema tan habitual que es la exposición personal a nivel del propio cuerpo. Cuando el retrato es de otros, empiezan a pasar otras cosas. Fijaros aquí, este fotógrafo, Richard Avedon, un clásico de la fotografía. Fijaros, Richard Avedon es de aquellos fotógrafos que cree que el auténtico retrato bueno es aquel en el que él puede intervenir, puede opinar, puede mostrar una sensación. Es decir, aquí coexiste el eterno problema de la fotografía. Si alguno de vosotros os dedicáis a la fotografía social, pues lo tenéis muy mal si no os sacáis guapos al novio o a la novia cuando hagáis una boda o al padrino. Sin embargo, esto a Avedon, el sacar los vellos, le importaba un pimiento. Lo que quería era sacar una expresión que él obtenía de esa sensación, todo muy intuitivo. Eso sí, la fotografía creo que tiene una parte de intuición que no tiene que ver tanto con el estudio, tiene que ver con esa introspección y con esa capacidad de desarrollar esa cosa que ahora se llama química, química, que está en el aire, que flota, que es a la mera intuición. Fijaros que la foto de la derecha es un retrato que Richard Avedon le hace a su padre, en pleno declive. Y hace un retrato de una persona que estaba ya un poco enferma y tal, pero fijaros, y o el de Marilyn Monroe. Fijaros qué diferencia de esa foto tan publicitaria, por decirlo de alguna forma, que se hace ahora de cara a los actores y actrices. Eso tiene que ver con que los actores y actrices, como saben que ahora son elementos de estos que están de moda y que hacen vender a los periódicos, son ellos los que imponen las reglas. Si trabajáis alguna vez para un periódico, y a mí me ha pasado en muchísimos casos, y de hecho yo dejé el oficio este cuando, para hacer una foto a un determinado actor o actriz, me exigía que le maquillase fulanito, que vistiese de tal ropa de marca, que la foto tenía que estar como mínimo un diafragma por encima del valor normal de cámara. Y luego finalmente me llegaron a decir que ellos tenían que elegir la foto final. A mí aquello me alejó del periodismo, porque durante toda mi carrera he sido libre, en el sentido de que yo imponía la foto que quería hacer, dando mi riesgo y corriendo ese riesgo. Bueno, mientras que ahora es al revés, ahora los famosos te imponen una forma de presentarse ante la sociedad. Yo lo puedo entender esto, pero obviamente esto entra en el terreno ese tan resbaladizo y tan difícil de acotar, que es el derecho a la propia imagen frente al derecho a la información. Bueno, son cosas estas que también muy largas de desarrollar, pero para que veáis cómo Richard Avedon, primero, no hace ningún retrato a nadie que no esté dispuesto a pasar cuatro horas con él y hacer lo que él quiera. Y básicamente lo que Richard Avedon hace es aburrir al modelo, porque solamente aburriendo al modelo, solamente quitando esa capa de esa agresividad que tiene el que te miren a través de un objetivo, puedes desarmar un poco al modelo. Hay que ser paciente. Los retratos, de lo que no suceden en un instante, o sí, porque hay retratos muy buenos que también suceden. Es decir, todo esto es absolutamente dependiendo del autor, dependiendo de la forma de ver, de la forma de ser. ¿Qué les interesa del retrato? Pues hay gente que les interesa obviamente la figura humana. La figura humana como cascarón, como continente, como forma visual, como estética. Y también es otra forma de retratar en otra longitud de onda, que no tiene nada que ver con la de personalidad, pero también absolutamente perfectamente plausible. Y luego está cuando empezamos a decidir qué queremos hacer, lo organizamos todo, lo montamos todo, tomamos toda la decisión y la fotografía es meramente un clic final cuando todo está previsto. Hay artistas, pues ya hay que considerarlo obviamente artista, que el artista lo decide todo. Esto es un intento de expresión personal a través de esta escenografía que monta concretamente esta mujer y que ella lo decide todo. Por lo tanto, la fotografía es el cliché final. Bueno, pues es otra forma también de trabajar, o como la famosa escuela esta californiana de Gregory Wilson, donde todo el montaje inicial va para desarrollar una idea, pero esto está muy cerca de la producción de cine, como podéis ver, todo el cinematográfico, luces complejísimas y montaje carísimo de hacer para lograr una sola fotografía. Eso sí, una calidad tremenda, cámaras de formato súper grande, en fin, todo ese tipo de cosas. Otros se lanzan a la calle, prefieren ver lo que sucede en la calle y tomar esa cosa mágica que es la instantánea. La instantánea es esa capacidad, es de hecho el gran invento de la fotografía. La fotografía lo que permite, por una vez, es parar el tiempo y sacar conclusiones de la detención del tiempo. Y obviamente eso tiene que ver luego reflejado en la memoria y el retroceso hacia atrás. Pero una fotografía en el momento que se hace ya es un objeto viejo, en el sentido de que ya ha pasado el tiempo. Y otros quieren reflexionar con el montaje de la fotografía, quieren hacer fotografía de más contenido, casi fotografía que aquí la emplearíamos como editoriales, porque esto tiene un mensaje mucho más largo que la mera instantánea. La instantánea es el soporte, pero aquí hay mucho que pensar, o que te hace pensar. Un tipo de fotografía que te lleva a gente que hace este tipo de creaciones personales, donde subvierte el uso formal de los objetos que representa, para verlos de otra manera. Obviamente fotografías tan pensadas que a veces se dibujan antes de llevarlas a cabo. Son posturas ante la fotografía. En definitiva, ¿qué es lo importante? El punto de vista. Os pongo esta imagen como significativa de lo que ha pasado en las guerras. Estas imágenes nacen cuando el ejército americano invade Irak y decide que los fotógrafos de prensa que vayan tienen que ir con grado dentro del ejército. Normalmente te dan grado de sargento y te obligan a pasar unas clases técnicas de cómo primero diferenciar a los diferentes cargos dentro del ejército y subirte y bajarte de un tanque. En fin, te obligan a hacer ese ejercicio previo para permitirte que tú vayas como enviado a una guerra de estas. ¿Por qué sucede esto? Obviamente por el control de la información. Si a Javier Couso lo matan en una esquina de un hotel es porque no era persona conocida ni estaba empotrado, como se dice ahora, con uno de los ejércitos contendientes. Digamos que esa fotografía de guerra aventurera yo creo que acabó desde la guerra de Vendana. Ahora todo el mundo, o casi todo el mundo, depende de las guerras obviamente. Pero cuando hay un ejército potente lo primero que hace ese ejército es intentar que tú estés controlado de alguna forma. Que esto, insisto, es relativamente cierto porque ahora mismo en Ucrania no está pasando esto puesto que no es exactamente una guerra sino un polvorín de mil formas de actuar. En definitiva, importante para comunicar, primera fase, impacto. ¿Qué veo y qué sucede aquí? Esto se llama tensión. Hay una tensión porque algo que nos llama la atención es de ese primer acto. Es decir, los teóricos siempre hablan de que el primer acto de una imagen es reconocer que estamos viendo. Y obviamente es mucho más fácil reconocer cuando hay un contraste entre situaciones. Esto sería casi, casi, bueno, lo que podría ser un póster de comunicador, un póster de agencia, una impresión. ¿Aquí hay tensión o no hay tensión? ¿Veis tensión aquí? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya habéis visto muchas fotos como esta. Es decir, que la tensión, fijaros que la fórmula geométrica es una pirámide que es la forma más estable de las composiciones geométricas, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa? Que todos hemos visto National Geography con los reportajes de cine donde sabemos que el pez grande se come al chico, ¿no? Entonces hay una tensión, pero porque estamos ya educados. De alguna forma, el consumo de imágenes nos hace siempre que estemos en otra posición siguiente, ¿no? Aquí hay tensión. ¿La veis o no la veis? Es decir, ¿y por qué hay tensión aquí? Pues en la zona negra, las manos de esas mujeres están tapadas. La diagonal. La diagonal a nivel composición. ¿Y de contenido? ¿Os dice algo esto? El momento amarillo del abrigo de la niña. Sí, pero también es composición. Está muy bien visto, es cierto. Pero ¿qué aparece por detrás de la niña? ¿Y qué son esos hábitos? ¿Quién los lleva? Bueno, pues estamos hablando también de cultura, de otro tipo de... Es decir, que al final la tensión se puede provocar por muchos motivos, culturales, religiosos, etcétera, etcétera, pero son los que hacen funcionar una imagen. Aquí hay tensión porque, fíjate el fotógrafo, lleva al fondo el foco, porque es la pesca de la atún en Almadrabas, pero pone a este personaje que no tiene ninguna intención de retrato, sino una intención expresiva, con esa boca abierta, desenfocada y tal, para provocar esa tensión o esta tensión. Un reportaje famoso de este autor que hizo sobre gitanos y... Perdón, gitanos, enanos, los disminuidos textos en altura. Bueno, pues esta aquí, una tensión obvia, ¿no? Diagonal, civil, militar, o esta. Fijaros si aquí hay o no hay tensión. Es una imagen tan plácida, teóricamente, como esta, ¿no? Esto, pues uno de los premios de Emilio Morenati, que sabéis que es uno de los fotógrafos más premiados de este país ahora mismo, ¿no? O esta de Judith Pratt, unas mujeres que habían sido violadas por Boko Haram en Congo. Bueno, pues este tipo de tensiones que se crean. A tener en cuenta el grafismo, hay imágenes que son... El orden siempre va a producir, el orden de la composición siempre va a producir una imagen fácil de comunicar. Mientras que aquí, ¿qué veis? ¿Qué es esto? ¿Sabéis lo que es? Este es un barco. Este es el barco que encalló en la costa italiana hace ya unos años. ¿Y veis un animal? Una gaviota, pero cuesta verla, ¿verdad? Es decir, es tan complejo de construcción esto, que siendo una foto hermosa, bella, bonita, para apreciarla, a la hora de editar, si esta foto la ponéis en pequeñito, pues no sirve para nada. Un editor profesional os diría, no, esta foto hay que darla a doble página o a página entera, porque esta foto es compleja, se tarda. Y en periodismo hay una máxima, que es que si tú tardas más de dos segundos en entender una foto, esa foto no es válida. ¿Por qué? Pues porque estamos buscando siempre la rapidez de comunicación, la facilidad visual, ¿no? Ojo, que esto es un arma de doble filo, porque también eso hace que seamos muy simplistas en muchas cosas, ¿no? Que es la famosa moda ahora de redes sociales, de ser todos tan directos y tan breves en la comunicación, ¿no? ¿Esto concretamente os recuerda algo? Este fue el salto de la valla, aquel de los marroquíes, que se provocó dejando la frontera abierta y que intentaron pasar y tal. Bueno, según vuestro... Yo cuando vi esta foto dije, ¡Joño! Esto me viene de la historia del arte. Es decir, ¿y cuáles son? Pues referencias mías, obviamente, y referencias que cada uno de vosotros tendréis, seguro, seguro, porque cada uno de vosotros habéis consumido unas imágenes y son las que os están formando, aunque no lo sepáis, ¿no? ¿Formas de trabajar? Pues bueno, hay gente que quiere obtener un resultado y prepara todo para que ese resultado se dé. Esta es la famosa foto de Dalí, de Philip Halsman, que hizo saltar a Dalí 24 veces, los gatos los tiraron por el aire 24 veces, el señor de la silla las sujetó ahí 24 veces, porque se ven algunos en la mano de la silla, hasta encontrar la foto perfecta, donde el agua no le tapa la cara, donde Dalí... Es decir, pues una forma de tener una idea y llevarla casi en plan documental, en plan de que esto sucede de verdad porque lo he montado yo, ¿no? Que es un género muy típico de las revistas americanas de los 60 y que de alguna forma lo adoptamos, mi generación lo adoptó a través de Annie Leibovitch y mi trabajo junto con otros compañeros, que hacíamos ese tipo de cosas para suplementos dominicales, que es ya una rama concreta, esto no se hacía para periódico diario, se hacía para suplementos dominicales, ¿no? Pero aquí tenemos la magia del disparo circunstancial, la instantánea, ¿no? Fijaros qué forma de retratar el piropo por grandes autores, Cata La Roca, Javier Miserach, Ruth Orkin, Ruth Orkin, una fotógrafa cineasta americana. Pero fijaros aquí en la trampa, esto está, mientras en los otros dos, en los otros anteriores es puro ir por la calle y apretar el disparador en el momento oportuno, como son estas dos imágenes, y lo digo porque he visto los negativos y sé lo que hay delante y detrás. Ruth Orkin, ves una foto y dices, esto es casi un fotograma de película, de lo bien montada que está, por la izquierda todo el mundo mira a la chica, todo el mundo dice, esto me mosqueó esta foto, es tan perfecta que esto lo han tenido que preparar. Fui al negativo y efectivamente, el segundo fotograma de arriba, es el de la foto original, pero veis que ya había pasado en el fotograma anterior, ya había hecho un primer intento de paseo delante de los señores, que no le gustó al fotógrafo y cambió la postura de cámara. Bueno, y luego siguió porque era una chica, una modelo contratada para hacer este tipo de, una fotografía editorial, pero con la idea de mensaje, de hablar de un tema concreto. Y esto ha pasado aquí muchas veces. Juana Berners cogió a esta chica, que es una modelo francesa amiga suya, y la llevó al rastro de Madrid a ver qué pasaba, en una época donde esto pasaba, es decir, ahora igual no han pasado de la misma forma, pero también esto te habla de la época. Al final estas fotografías te hablan del momento en el que te han hecha. O esta del italiano Mario de Biasi, que hizo lo mismo con la otra amiga, llevarla a un sitio, creo recordar una plaza mayor de, no recuerdo dónde, no sé qué ciudad italiana, creo que era Milán. Bueno, pues son fotografías provocadas. ¿Por qué? Pues porque también se puede ilustrar, este es el trabajo de ilustración de una idea. Uno lo hacen a nivel pensando la foto, diseñándola con un dibujo incluso, y otro lo hacen provocando que eso suceda. El famoso Eugene Smith, el gran fotógrafo de la revista Life de los años 50, esta fue la portada de su famoso libro, médico, American, Doctor Country, Doctor de Pueblo, vamos. Pero fijaros que ves en los negativos y te das cuenta que le hizo caminar al médico un montón de veces bajo la lluvia para llegar al fotograma número 29, que fue el que dio por bueno para utilizarlo como portada. Es decir, en el fondo los negativos no descubren la forma de estar hecho el trabajo. ¿Qué ha pasado que vamos evolucionando? Y fijaros en esto que voy a poner ahora. Este es Jael Martínez, un fotógrafo mexicano que ha hecho un trabajo sobre el daño de la droga en su población, en su país, en su territorio, y que este es uno de los trabajos reconocidos en el World Press Photo del año pasado. ¿Qué ha pasado aquí? Porque esto es mi intervención, este hombre interviene sobre la... le iba a llamar negativo, sobre el soporte digital, sobre la copia, le interviene haciendo estos agujeros blancos, haciendo toda esta historia, y lo va interviendo porque él quiere aportar su expresividad. Eso es lo que está pasando ahora mismo en la comunicación. En esa división entre lo artístico y lo documental, en lo informativo, cada vez lo artístico va tomando más relevo. ¿Por qué? Porque se está haciendo una separación muy clara entre lo que es información pura y dura, diaria, de un periódico donde te echarían si haces esto como resultado, y los suplementos o los soportes semanales o mensuales de revistas, donde te permiten esto, que él va avanzando, debe tener una práctica artística, que me parece muy bien, y va insistiendo en este tipo de inclusiones, de este tipo de intervención sobre la propia imagen. Y esto ha llegado a World Press Photo, que se supone que es la catedral del fotoperiodismo, y ha llegado y lo han considerado. ¿Por qué? Porque está habiendo estos nuevos soportes, es decir, lo que está pasando ahora en esta especie de amalgama de tiempos en los que vivimos, que están pasando estas cosas. El yo personal del fotógrafo, mientras ahora a un fotógrafo profesional lo que se le exige es que no altere absolutamente nada, que obviamente trabaje desde el archivo RAW, que es un archivo, bueno, aquí todos sabréis lo que es un archivo RAW, y que más la publicación le exige el archivo RAW para publicar la imagen, para que haya el mínimo de reinterpretación, hasta esto que está empezando a darse como una forma de aportar creatividad a una imagen, a una imagen que se acaba convirtiendo en algo que está mucho más cerca de una ilustración, de un grabado, de una pintura y tal. O, otra imagen también de este World Press Photo donde empiezan a elaborar con hilos de oro, empiezan a hacer este juego del antes y el después de una revolución. Esto creo que fue la revolución birmana, creo recordar una revolución que hubo y luego la toma de poder de los militares y juegan a este tipo de cosas unidos todos con una especie de hilo de oro. Bueno, se da continuamente. Otros, más clásicos, lo que han hecho de toda la vida es intervenir sobre los soportes. En este caso es Castro Prieto que lo que hace es utilizar una lámina de oro poniendo una emulsión sobre una placa de cristal, imprimiéndolo y imprimiéndolo esa placa de cristal y poniéndole detrás una lámina de oro. El oro da un color, obviamente, pero bueno, estos son ya productos artesanales, también están cerca de la creación, de la manipulación y están dentro de ese orden de cosas a nivel de replanación de la realidad. Cuando la emulsión no la imprime sobre cristal, pues la imprime sobre plástico como es el caso de esta imagen o de esta. Logra unos colores tremendamente vivos, obviamente, que están manipulando el sentido del color, pero lo está haciendo con un sentido estético que es propio de su creación. Bien, tenemos la imagen, ya hemos decidido si queremos ser Richard Avedon o Helmut Newton o Castro Prieto o García Lix o Chema Madoz. Vamos a ver como editores, cuando el editor recibe esa imagen, cómo podemos hacer que esa imagen sea mejor. Aquí tenemos una imagen del famoso reportaje sobre un village, Spanish Village de Eugene Smith. ¿Cuál de estas fotos creéis que elegiría el fotógrafo? ¿La de la derecha o la de la izquierda? A ver, más opiniones, han dicho un derecha y una izquierda por ahí. Bueno, él eligió la de la derecha. ¿Por qué? Está más limpia, alguien lo ha dicho por ahí. Y al final la limpieza es lo que facilita la comunicación. Ojo, estamos hablando de prensa, un artista no debería preocuparle eso, sino que quiere causar ese otro alboroto que es la confusión, es decir, eso no... Pero fijaros que, y se demuestra dos cosas, que dentro del reportaje que la revista Life en los años 50 vendía a todo el mundo como la catedral del reportaje fotográfico, pues Eugene Smith montaba lo que le interesaba, cómo es esto. Y a esta chica, a esta panadera, la tuvo ahí un buen rato en la puerta con el pie levantado como si fuese a entrar para simular una acción. ¿Qué pasó? Que por detrás se le cruzó en aquella allá algo que parece un burro, un caballo, en fin, algo que no lo hace tan limpio como un simple silueta de perro en el lado derecho, ¿no? Y esa fue la que eligió, ¿no? Fijaros en esto. Esta es la famosísima foto de Igor Stravinsky, de Arnold Newman. Fijaros esta foto, es una foto casi de una perfección lineal propia del diseño, ¿no? Fijaros de dónde está hecha. Fijaros lo que ha recortado de una placa de 912 para llegar a esa solución que os dirán en las escuelas siempre que lo menos es más. Con los menores elementos llegar a la máxima a la máxima claridad del mensaje, ¿no? Fijaros cómo se desprecia. Fijaros en esta otra foto también famosa del retrato de Picasso de Irving Penn. Fijaros cómo una foto teóricamente mal tocmada reencuadrada logras hacer otro tipo de retrato. Luego ya entraremos, bueno, entraremos o entrará, no se puede entrar en el tema de si a mí me gusta la foto de la izquierda más que de la derecha yo la habría dado, en fin. Eso ya son gustos personales. A nivel de comunicación y sobre todo trabajando para prensa que insisto, es lo que yo más he trabajado, obviamente la foto de lograr que un personaje como este tenga la sensación de que está mirándote, de que tienes interés para él, pues es la que comunica más fácilmente. Esto lo podéis ver en los carteles electorales, a ver quién es el político que mejor mira a cámara y eso está muy ensayado, todos están muy ensayados. Bueno, pues, esto está. Fijaros este del famoso Helio Terbit, ese humorista, fotógrafo, tan, tan delicioso. Fijaros esta toma, fijaros de dónde viene. El de arriba, fijaros lo que ha desperdiciado de un negativo de 6 por 6 para llegar a lo que a él le interesa. Quiero decir que no seamos tímidos, que a veces el pasar las fotos por un editor o por un compañero que tenga un criterio sobre vuestras obras no es un acto de desagravio al autor, porque ahora estamos todos viviendo esa sensación de que yo lo mío es intocable, mi personalidad, mi imagen, mi arte, mi tal, que nos olvidamos que hay cosas que a nivel de comunicación pueden funcionar. O sea, que son oficios paralelos dentro del mundo este que pueden funcionar perfectamente si uno tiene primero la grandeza de exponerse a ello y luego de admitir la opinión de los otros que es la cosa a veces que más nos puede doler. O sea, ahora esta famosísima foto de Agustín Centelles, esto es el inicio de la guerra civil en Barcelona, año 39, se sublevan y tal, entonces, esta foto que ilustró periódicos durante décadas y décadas y décadas, cuando descubres el negativo completo dices, aquí hay algo que no me cuadra, ¿qué hace este señor con una pistolita que no tiene el alcance de un fusil exponiéndose a quedar muerto? Es decir, obviamente, este corte lo dio Agustín Centelles y lo dio con una idea clarísima de que aquí hay una acción, hay unas líneas horizontales, hay unos caballos muertos espectaculares y todo funciona muy bien, pero si incluimos a este señor la imagen se desvirtúa para lo que quieres contar, para esa agresividad de ese momento tan trágico de la guerra civil. Bueno, pues son cosas que nos descubren otra forma de mirar, o mirar este ejemplo con una misma foto según como la cortes quiere decir una cosa o quiere decir otra. A la izquierda Al Jazeera, Al Jazeera es un soldado iraquí detenido por los americanos con una pistola, con un fusil que parece que le van a dar un tiro en la frente de un momento a otro. Obvían y quitan la cantimplora, que es lo que hace la CNN, quita la agresividad del fusil y da esa imagen con la cantimplora y la imagen central es la auténtica, la que se hizo. Es decir, todo en manipulación. Como cosa rápida, bueno, pues la clave alta, esas luces luminosas y maravillosas y siempre por encima de lo que te pueda marcar el fotómetro, siempre son lo que se va a elegir para decir qué alegre estoy de vivir, qué bonita es la vida. Es obviamente el lenguaje de la publicidad, de la moda y de cuando nos quieren vender un mundo maravilloso y la clave baja pues el ser el mundo de la tensión, el mundo de aquí hay un problema, de que habrá hecho este para merecerlo, en fin, todo lo que queráis añadir de subjetivo. Y mirad cómo estas claves se emplean también en los retratos. Este es Platón, el fotógrafo americano que trabajaba para muchas revistas americanas, como dos personajes, los señala iluminándolos de forma muy diferente. Bueno, pues esto es lo que hay, esta es una forma. Vamos a hacer una reflexión rápida sobre esta forma de entender el retrato de estos autores. Esta es Isabella Rossellini, una famosísima actriz, ya mayor, pues estas fotos son antiguas, vista por los ojos de varios fotógrafos para que en cada uno veáis una longitud de onda diferente a la hora de interpretar la posición del fotógrafo como retratista. Esto es Richard Avedon. Richard Avedon se aburre y quiere que ella se aburra para que no sea ella la protagonista, sino que tenga una sensación de contar algo más. Ojo, por lo menos a mí esa es la impresión que me da la lectura. Vemos a Robert Mappelthor. Robert Mappelthor era una esteta, una esteta total, le interesaba la limpieza a tope. Fijaros cómo ilumina, si os dais cuenta en el ojo de la modelo de esta mujer, se le ve a él de pie entre dos ventanales muy enormes, esa iluminación plana, directa, que hace que te borre todas las imperfecciones de la piel, que todo sea una piel perfecta, y para quitarle también, de alguna forma, creo yo, esa sensación de tiempo o de estilo, le tapa el pelo con un pañuelo. Bueno, pues una imagen obviamente de un señor que aquí yo no sé nada de esta mujer ni quiero saber nada, simplemente veo la belleza de la forma con la que construye una línea que rodea el perfil de esta mujer y que me parece una foto bella. Me dice algo de ella, me dice que ella es bella y que el fotógrafo sabe sacar belleza de este tipo de poses. Vamos a un fotógrafo de moda que hace Matthew Rolston interpretarla como un personaje. La moda suele hacer eso, hacer que intentemos tener empatía por ese tipo de modelos que nos ponen. Y aquí, ¿qué la convierte? La convierte en una especie de heroína. Le da el toque sexy de dejar un hombro descubierto, pero fijaros que es un contraplano, es un contrapicado, perdón, de abajo arriba para que ya sea una especie de mascarón de proa de un barco griego, no sé cómo decir. Es una mujer potente, es una mujer que inalcanzable la convierte casi en una diosa, en alguien que está por encima de nosotros, que es la teoría de la publicidad. La teoría de la publicidad siempre es que el producto tiene que ser una cosa que te incite a conseguirlo. ¿Cómo se consigue eso? Haciendo que lo que te vayan a vender se esté siempre un poquito por encima de tus opciones. Entonces, ves a una mujer bella y encima tratada con esta sensación y dices, bueno, aquí sueñas, madre mía, esta mujer debe ser tremendamente bella, tremendamente inteligente, y de pronto te ves atribuyéndole atributos que posiblemente no tenga, pero te lo estás imaginando por la imagen. Aquí es al revés, Helmut Newton, el hombre que busca la perversidad, pues busca convertirla en una prostituta o mujer de estas, una madama de estas típicas de la iconografía fílmica, con esos saténes, esos colores rojos y esos brillos de satén, y hace lo mismo, otra forma de sacar a totalmente diferentes cuando va a las revistas, este es Annie Leibovitch. Annie Leibovitch tiene que contar una historia de esta mujer cuando estuvo casada con David Lynch. David Lynch en aquella época hizo una película que se llamaba Cabeza borradora y ella prefiere quitar la personalidad a la cara, hacer el retrato de ella a través de ocultar la cara de su marido, dejar ese pelo ahí y construir también, que eso forma parte de la construcción, esa línea que va desde el hombro derecho de esta mujer hasta el final del suéter negro de él. O sea, ¿qué aporta? Pues aporta belleza. Al final, la comunicación se transporta siempre por medio de la estética, por medio de la belleza. ¿Que luego la belleza sea cuestionable? Claro que sí. Y que la belleza sea un concepto cambiante, por supuesto que sí, incluso socialmente despreciable en algunos casos, posiblemente también, pero lo que está claro es que nos llama la atención si está bien construido, por tanto, vamos a pensar que la belleza es el caballo de Troya, digamos, de la comunicación. y el Helmut Newton vuelve a hacer lo mismo, en vez de presentar esa imagen anterior de un matrimonio, aquí lo que hacen es que se van a matar el uno al otro, le da ese tipo de morbo, no sabemos lo que pasa, no hay una afirmación, hay una sugerencia de tensión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, nos vamos a otro tipo de fotógrafo, Pierre Gonor, un francés ya fincado en España durante muchos años, que a él lo que le interesa es la fotografía barroca clásica y compone y hace estas fotografías casi como bodegones barrocos. En la pintura barroca del XVIII el canon de iluminación siempre es de arriba a abajo en un ángulo de 45 grados y unos fondos neutros, ¿para qué? Para sacar la rugosidad, para sacar los matices de luz de las caras, y todos sus retratos son así, son con este tipo de iluminación, solo que ¿qué busca? Pues caras que a él le interesen, obviamente. ¿Qué le lleva a esto? Pues le lleva a estar conviviendo con los monjes de los monjes estos coptos del no sé qué santuario donde está ahora, o con los gitanos del Algarve, como son estas fotos que hay aquí, es decir, se va a sitios donde racialmente a él la epidermis le provoca este tipo de historias, ¿no? Pero fijaros que el esquema de comunicación, el esquema gráfico siempre es el mismo o muy parecido, gente con una cara interesante logra eso sí, una foto que él no hace como Abedón, Abedón los aburre, él decide la foto y la hace en cinco minutos, pero vive con ellos, vive con ellos, trabaja con ellos, está viviendo en su sitio durante mucho tiempo, es decir, es otra forma de lograr esa especie de empatía o de llevar al personaje donde quiera. ¿Otros qué hacen? Todo lo contrario, Roger Valen se va a las cárceles y empieza a estudiar el genoma humano a través de las caras de convictos, ¿no? Y hace este tipo de fotos donde lo que resalta es la fealdad más que otra cosa, ¿no? Pero claro, es una fealdad espectacular de alguna forma, es decir, que también va por el otro lado, va buscando ese tipo de, o Jackson, un fotógrafo belga que hace este tipo de imágenes también tan, tan, buscando siempre el contraste, buscando siempre el contraste entre lo bueno y lo malo, el gordo y el flaco, el alto y el bajo, el guapo, es decir, buscando siempre ¿qué? Pues un contraste, buscando una tensión que es en definitiva y ahora pues creadores más jóvenes, más modernos, pues como Germán, pues hace, construye fotos en base a recortar imágenes diferentes y lograr este tipo de superposición de capas para lograr otro tipo de cosas que tienen, que es una representación de retrato, pero de otro punto de vista o nos vamos al publicista Eugenio Recuenco Eugenio Recuenco es un hombre también que viene de la pintura viene de la pintura este hombre trabaja siempre va del negro de la zona más oscura de la foto la zona más clara trabaja en capas superpuestas llega a hacer fotos de 12, 13 y 15 tomas y luego la va superponiendo siempre el secreto es que él trabaja con la apertura de desfragma muy abierta y va construyendo estas imágenes con una sensibilidad tremenda hacia la luz porque cada etapa provoca una luminosidad diferente pero fijaros que este tipo de bodegón es un bodegón que podrían hacer la pintura flamenca en el siglo XVIII o XIX bueno, XIX no qué tontería anteriores al XVI es decir que está inspirado de alguna forma en esa forma de caer la luz cenital o casi cenital pues obviamente es una inspiración que él saca de forzar una técnica que le lleva a una estética diferente otros como Gregory Clemson que ya lo hemos visto antes los grandes escenarios fijaros esto que a mí me recuerda no sé si habéis visto la película ET cuando la niña encuentra al elemento este en un que se esconde entre cachivacha es decir lo hace con una intención absolutamente fílmica fijaros qué cantidad de luces hay aquí qué cosa más compleja de iluminación y más fílmica al mismo tiempo lo mismo pero en qué se basa Gregory Clemson o en qué creo yo que Gregory Clemson ha mamado ha construido su imaginario pues obviamente en Edward Hopper el pintor americano que de alguna forma todos estos sentimientos de la nueva América los hizo a través de sus pinturas todo el hombre que mira hacia afuera el hombre del futuro la sociedad como recipiente vamos al diseño este fotógrafo Platón es un diseñador él viene del mundo del diseño y que hace pues convertir con una iluminación muy clara muy evidente muy de profundidad de campo amplia pues utilizar objetivos diferentes para bueno mostrar cosas diferentes fijaros la imagen de la izquierda George Clooney como el dinamismo que le da la imagen ambas fotos están hechas con un objetivo un poquito angular si os dais cuenta las manos de Putin son mucho más están desproporcionadas con respecto a la cabeza es decir hay un efecto fuga que él emplea de esta manera si con el de la izquierda lo emplea haciendo una diagonal que sube de su mano hasta llegar a la cabeza construyendo esa especie de diagonal tan clásica y tan bella a Putin lo hace como el rey del mundo pero el manazas es decir el zar inalcanzable con esa cara de lejanía esto es un puro diseño pues esto es un puro diseño de alguien que trabaja casi dibujando la foto antes otros les interesa otra vez el cuerpo les interesa la forma el dinamismo Otomuro es otro diseñador es tan diseñador que de hecho él se pasa a fotografía porque él es director de arte de una revista de moda y de pronto el fotógrafo falla en una sesión de moda y le piden a él que coja la cámara pero que el modelo ya estaba allí y que había que hacerle fotos y claro que construye construye con el cuerpo de los modelos construye en definitiva pues son son letras son tipografía es pura tipografía lo que hace muy bella es tremendamente bello pues sabe utilizar el contraste para provocar esa belleza pero son es tipografía pura y luego nos vamos a lo que para mí es mucho más difícil y para mí más interesante que es este tipo de retrato este tipo de retrato pertenece al ámbito documental obviamente pero un a un tipo de documental muy difícil de hacer para mí por lo menos y admirablemente bien hecho este Tinaya es un fotógrafo sevillano que hizo una exposición en Sevilla y por allí pasó el director de cine de la Isla Mínima que no recuerdo cómo se llamaba es ¿os acordáis a alguien? el director de la Isla Mínima ¿os acordáis de esa película? sí Gerardo en fin no me acuerdo ahora bueno y al parecer vio estos personajes en esa exposición de fotografía y con ellos elaboró digamos su imaginario de lo que iban a ser los personajes de la Isla Mínima estos son gente que vive en las marismas de Doñana gente que tiene una pequeña granja una pequeña casa viven allí pero fijaros qué naturalidad tan teóricamente fácil y al mismo tiempo tan difícil de adquirir son personajes que no te venden nada son personajes que están ahí como podrían estar en cualquier sitio son personajes que no tienen especial necesidad de salir ni bellos ni no bellos son como son tienen ese orgullo o esa naturalidad de presentarse como son no hay ninguna impostura bueno a mí esto me parece bellísimo y dificilísimo de hacer pese a que parezca fácil ¿no? pese a que digas es una foto simple bueno pues a ver quién llega hasta esta foto simple ¿no? bueno pues son posturas de forma de entender de forma de buscar la representación del humano ahora en plan moderno pues Jesús Madriñán se va y hace estas fotos en sitios de iluminación de jóvenes en una discoteca donde pone allí un flash y hace este tipo de imágenes jóvenes en su ambiente ¿no? que también están bien se fotografía más de la que se lleva ahora también con esta este alejamiento esta especie de de cara de no tener interés por nada muy típica de esa frialdad con la que ahora se parece resultar que funciona ¿no? o si nos vamos ya al mundo de la revista volvemos a Richard Avedon pero trabajando ya fuera de ese otro elemento que hemos visto antes de ese parar el tiempo de ese suspender la distancia entre el fotógrafo y el retratado ¿no? aquí es espectáculo puro y duro las revistas necesitan espectáculo y Richard Avedon fue un maestro de esto también fijaros que foto de una modelo en medio de elefantes o la famosísima foto de esta actriz que iba a ser madre ¿no? de Ani Lebovich otra vez Eugenio Recuenco que lo que nos hace es soñar lo que nos hace es dirigir la mirada hacia afuera lo que nos hace es entreterrenos imaginando cosas que no sabemos no sabemos que no son ciertas pero ahí están ¿no? para que alguien quiera soñar y pues vale pues toma sueño ¿no? bueno os he traído una pequeña representación de mi trabajo para que entendáis lo que yo he hecho mi trabajo siempre ha sido este retrato editorial retrato editorial es que te dicen Chema vete a Sevilla que en el Guadalquivir están remando están entrenando las remeras del K4 que van a las Olimpiadas de Barcelona vete y hazles un retrato para contar en fin su trabajo y todo el tingla bueno pues llegas allí ¿y qué tiene que hacer un fotógrafo de prensa cuando no tiene ese armamento como son las citas el control de la iluminación no sabes lo que te vas a llevar pues armarte de algo que te permita no fracasar en cada momento en este caso yo solía llevar un flash autónomo de estos que se pueden poner en cualquier lado porque no sabes con qué luz te vas a encontrar a los que tienes que fotografiar y porque son ellos los que te imponen la hora no nos olvidemos de esto que el fotógrafo famoso impone el cómo el cuándo el dónde y en prensa te dicen vete a las 12 de la mañana de un día de agosto a fotografiar a fulanito que está en un campo de trigo bueno pues posiblemente la fotografía es fácil muy fácil que sea un fracaso bueno bueno pues aquí ya es cuestión de decir ¿qué estoy contando? unas chicas que no las conoce nadie nacen hasta ese momento es un es un deporte de equipo no es una cosa individual no tienes un héroe una heroína que resaltar bueno pues vamos a decir algo que simule su trabajo la piragua es muy larga eran del K4 creo que son 12 metros de largo no recuerdo bien total que no era un objeto fácilmente fotografiable por lo menos en el concepto y el tamaño al que se iba a dar luego la foto bueno pues las ordené así como un equipo que trabaja el piragüismo sabe que es un equipo de conjunto y quien si uno de ellos falla falla el equipo es decir pues queriendo jugar al concepto de maquinaria de equipo que hay maquinaria orden engranaje bueno pues la idea engranaje máquina la intenté llevar así a mí me salió esto otros podrían hacer otras cosas mucho mejores o en el caso donde a la izquierda la foto está preparada dirigida por mí o en el caso de la derecha donde no está dirigida por mí yo llego y me encuentro al camarón de la isla en casa de sus representantes que se había fumado un petate de estos lo veis allí en la mano derecha y estaba el hombre pasando de todo bueno pues ojo habíamos quedado con él luego quiso hacer fotos y dice si si venga ahora me levanto y hacemos una foto bueno las fotos que hice después una auténtica caca o sea ¿por qué? pues porque cuando la naturalidad de un personaje las fuerzas pues como gitano que era y como hombre que de alguna forma sabía pues empezó a hacer poses muy típicas y muy tópicas y muy estúpidas que cuando las vi en foto dije esto es una bueno horroroso entonces me salvé por el canto de un duro con esta foto que tomé casi al principio sin que prácticamente hubiésemos empezado a hablar ¿no? otras veces son fotos más elaboradas como podéis ver esta ¿no? homenaje al cine Chema hay que hacer homenaje favorito de Buñuel pues venga ¿quiénes son los actores que han trabajado con Buñuel? Ángela Morina Paco Raval pues venga llévatelos ¿cuál es el concepto que hacemos? surrealismo ¿cuál es el surrealismo? entonces me acordé de la famosa frase de esto es más difícil que ponerle puertas al campo o el campo no hay quien le ponga puertas entonces dije bueno vamos a utilizar eso para el concepto surrealismo y tal producción cero es decir yo fui a casa de Ángela la subo a mi coche luego voy a por Paco la subo a mi coche ya estaban vestidos ellos ya sabían de que había esto y con un par de amigos que me ayudaban llevábamos las puertas encima de la vaca del coche y nos vamos a buscar un sitio cerca de Madrid porque ellos tenían que volver dentro de hora y media o dos horas a su casa y encontramos un campo que esto este campo ahora no existe porque esto es Alcobendas y en este campo exactamente donde está ahora mismo Antena 3 de la televisión de Antena 3 es decir os cuento esto para que no penséis que estas fotos son producto de una preparación de un equipo de montaje de super no esto es aquí te pillo aquí te mato con la máxima intuición y rapidez a la hora de resolver quedaros con esta frase resolver si tenéis que hacer una cosa de algo tenéis que resolver una imagen y eso es lo que hay que hacer en el caso de de este hombre este es el torero ¿cómo se llama este? Espartaco bueno en su finca se llama a su finca y tal hombre Espartaco el toro pero vamos a ver si lo vamos a hacer una foto un poco de coña obviamente ese toro que veis ahí no es un toro vivo porque si no ni él ni yo habríamos estado ahí obviamente este es su mozo de estoques que le pido que coja una de las cabezas que tiene en su casa que la apoye en una silla y que la asome por ahí por el rincón para lograr que ese contraste eso que hace un torero como si ahí tiene un toro madre mía bueno pues crear esa especie de tensión pues esta foto es un poco lo mismo la de la derecha pues a ver los chicos estos ¿cómo se llaman? Ketama Ketama homenaje a la música vamos a sacar una serie de músicos Chema les tenemos que dar una unidad en un reporte donde todos los músicos estén en unas situaciones parecidas ¿qué se te ocurre? ¿qué hacemos? tal bueno y si los metemos a todos en cajas de cartón venga pues búscate una fábrica que fabrique este tamaño de cajas y con esas cajas nos vamos y les hacemos a todos lo más difícil de esta foto os lo aseguro fue meter a tres gitanos dentro de una caja de cartón y después de muchas negociaciones le dije no esto 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 como vamos a estar muertos no bueno no poneros aquí como que estéis cantando dentro de la caja y tal y cual bueno pues y esto también sucede después de mucho trabajo en cinco o seis minutos de disparo o sea esto no son cinco o seis fotos nada más ¿no? y punto y ojo que aquí me falló otra cosa típica de cuando de cuando no tienes equipo de producción mi idea era que estas cajas estuviesen flotando sobre una nube entonces pues compré hielo seco eso que llaman que provoca esos efectos que vemos en televisión cuando hay un cantante cantando y que aparece el humo ese blanco maravilloso bueno pues había corriente y el humo ese iba total que de fracaso total no pude hacer eso y punto quedó así con los hielos en el suelo y punto ya está la de la izquierda pues cosas parecidas a esta ¿no? es que tiene su anécdota ¿no? esto es les estaba negociando la llegada de la colección Thyssen a Madrid y le dicen Chema vete a Lugano a Villa Favorita donde los Thyssen están ahí y nos conceden una entrevista llegamos el redactor y yo a la casa llegamos muy temprano un vuelo tal y llegamos y nos encontramos al varón Thyssen en bata viendo fotografías antiguas y bueno varón que hemos venido aquí que teníamos una cita con usted y tal igual y cuando estoy con la baronesa para hacer una foto de cara a esto y tal ah sí, sí bueno pues es que Tita se ha ido ¿cómo que Tita se ha ido? se habíamos quedado y tal sí, sí se ha ido a Londres pero tranquilos que ahora la llamo y viene y así fue llama a Tita Tita que te vengas Tita se había ido a Londres a comprar lámparas para su casa de la moraleja esto es un anedotario que lo cuento porque es un poco lo único gracioso así que que no nos vamos a relajar un poquito bueno, total que típica vida de gente pudiente que son absolutamente generosos en el sentido de que no de que su cultura hace que no estén fardando de lo que son o lo que tienen ¿no? digo varón tenemos que hacer una foto me gustaría escoger un cuadro de su colección para simbolizar uno dice bueno, pues sí pues coge el que tú quieras y digo pues hombre a mí me gustaría el arlequín de Picasso y tal sí, pues venga cógelo digo, como que cógelo apaguen ustedes la seguridad no, no que lo cojas pues nada estas manos han sujetado no sé son mil y quinientos millones de dólares pero claro el problema es que había que sacarlo a un sitio con luz y que se viese también la ampliosidad de Villa Favorita ¿no? el lago aquí en la casa en fin no sé qué bueno, pues lo sacamos allí al sol fijaros que burrada sacar un cuadro de estos al sol para que luego te digan que no puedes tirar con flash en los museos pero bueno y luego le digo vamos a darle un toque de distinción allí no había nadie nada más que el chofer no le importa a usted ponerse unos guantes blancos y sujetar el cuadro por aquello de que vamos a ver una cosa es sujetar un cuadro y otra cosa es poner el brazo encima del cuadro son dos sensaciones de poderío que yo quería que estuviese muy diferenciada ¿no? bueno, pues pues es una foto que que sucedió así ¿no? es decir son anécdotas de trabajos pero que no están ni tan pensados ni tan nada que tienes que ir reaccionando al momento en aquella época ahora sí insisto que ahora ha cambiado todo mucho porque ahora el control de la propia imagen sobre todo en gente famosa es absolutamente terrorífico ¿no? yo he llegado a trabajar fotografiando a Claudia Schiffer a la famosa modelo con su jefe de imagen directa y haciendo fotografías que el jefe de imagen tenía que aprobar o no de cada disparo esto desde que ha llegado la época digital esto es un desmadre tremendo claro te ves enseguida esta no me gusta otra o tal bueno, total un desfase total bueno pues antes no sucedía eso esto son fotos todas hechas con cámara con diapositiva color como soporte y con una cámara hasel la de formato medio ¿no? o estas y bueno también otra anécdota que también la digo por si os sirve de algo alguna vez si alguna vez tenéis que ir a Houston a la base esta de lanzamiento de cohetes no pidáis nivel de seguridad uno que yo creí que será el máximo y resulta que nada más que me dejaron pasar al jardín y yo dije madre mía me han echado yo que tenía la idea de hacer la foto de meterme en la famosa piscina esta donde entrenan la ingravidez me había llevado mi bañador mis aceros estos para ponernos a la cintura para poder estar debajo del agua y tal y nada no me dejaron pasar nada más que el jardín y total que Pedro Duque dije Pedro no me dejan entrar tío salgo yo y tal venga nos hacemos ahí algo tuve la inmensa suerte otra suerte de que allí están expuestos los cohetes que han hecho ya un viaje espacial la base del cohete vamos lo que lleva el combustible del tingla total que los exhiben allí pues ahí hice esta foto idea pues juntar naturaleza con tecnología y la foto pues simple todo lo que queráis de simple pero bueno pues me salvó la vida sin embargo bueno pues a Penélope Cruz pues le ha dado una carretera esta es la M30 antes de que entrase en funcionamiento pues un coche vamos a simular que has tenido un accidente o que has tenido una avería y que estás ahí tal bueno pues una foto más preparada más típica con una luz más amable pero en fin anedotario de esta historia bueno ya me he pasado Antonio López en Madrid Antonio López sabéis que es un es un manchego tremendamente triste entre comillas esto quiere decir triste porque es un hombre tan preocupado por su arte por su creatividad por su por su cosa que no es un hombre que esté riéndose todo lo contrario todo lo que parece que la vida es dura que hay que trabajar mucho y tal tiene ese carácter y tuve la inmensa suerte de que estando en este que es el cerro del tío Pío desde donde él estaba pintando un cuadro sobre Madrid pues una chinita se le metió en el ojo y se cogió el pañuel y le dije pues mira pues mira me sirve como metáfora de lo que yo quería contar pero que claro a un personajazo como es el señor Antonio López a un artistazo como es él no le vas a decir ponga suerte aquí a llorar o ponga cara triste a mí me da vergüenza me da vergüenza y no lo haría en el otro caso el de Miguel de Libes pues él era cazador y pues un día que vayas de caza y tal vamos y hacemos una foto vestida de cazador bueno pues anécdotario de esta historia esta sección rápidamente ¿cómo vamos de tiempo? bueno todos somos esclavos de estas cosas que nos han contado la vida este es el famoso fotograma 313 de la muerte del asesinato de John Fitzgerald Kennedy que sabéis que es la única imagen que existe de la realidad fotos como esta de Eddie Adams del Vietnam Nick Coot las ejecuciones de Jomeni la famosísima foto de Kevin Carter que provocó el suicidio del fotógrafo por un comentario de un columnista de un periódico americano que empezó a meterse con el fotógrafo diciendo que no tenía alma que en vez de salvar al niño de ese buitre que se lo va a comer y tal o sea interpretando una cosa absolutamente fantasiosa Kevin Carter iba con un grupo de fotógrafos en una caravana donde todos se bajaban para hacer foto de la hambruna que había en este país Kevin Carter es sudafricano y hacen una foto donde él encuadra a este niño que hay un buitre el buitre está suficientemente lejos y el buitre no se come a un niño es decir y al lado había un montón de gente es decir pero esa foto aislada de todo lo demás y un columnista con que no sabe qué contar y se encuentra una imagen así pues le dio al Majín y empezó a decir que si los fotógrafos son los hijos de su madre que nada más que son carroña que nada más que van a por la carroña no sé nada bueno pero una depresión tremenda en este hombre y bueno acabó suicidándose bien es cierto que no solamente por esta foto se tenía otra una vida complicada según parece ser según lo que he leído en sus historias pero bueno pero que vengo a decir con esto a querer contaros la historia de que la interpretación de una foto a veces es mucho más peligrosa que la misma foto porque cada cual la va a interpretar según su ideología y es así es así cuando vemos a una persona que nos gusta nos parece maravillosa o si la odiamos por cualquier tema ideológico racial o lo que sea nos va a parecer que es feísima y eso es como funciona nuestro cerebro y eso es el funcionamiento de nuestro cerebro porque cada día y últimamente que ha habido descubrimientos y pruebas desde que se pueden fotografiar o ver las ondas cerebrales donde está súper demostrado que los humanos funcionamos con dos hemisferios el derecho y el izquierdo y que si de alguna forma interrumpimos la visión de una foto o solamente la llevamos a un hemisferio te dice una cosa o te dice otra esto es muy largo de contar y no lo voy a contar ahora pero bueno hay experiencias curiosísimas con ese tipo de historias porque es el cerebro en definitivo y la constitución de nuestro cerebro que en definitiva quiere decir nuestra forma de ser la que va a ser la que nos va a dirigir siempre hacia un lado o hacia otro o fotografías como esta que se hacen en plan inocente mira que bien lo pasamos hemos dominado a los prisioneros una fotografía que reciben los padres de este soldado y que la tienen puesta en su casa y cuando un periodista va a casa a entrevistar a los padres para hablar de pobrecito su hijo que más lo estará pasando en Irak en esta guerra y tal y cual ve que esta foto está puesta en un marco junto a la chimenea y les pide permiso no les importa que les haga una foto a esta si, si, ha dado la foto cuando esa foto pasa del terreno personal íntimo personal de la familia a un periódico se arma la de Dios es Cristo porque esta foto la van a interpretar obviamente y la van a interpretar pues los que están a favor de la guerra de una forma diciendo hemos vencido los que están en contra diciendo que burros son los soldados que son capaces de hacer esto y con esto las fotos que aparecieron después de los encapuchados con los en fin quiero decir que cuando se traspasa el ámbito de lo público a lo privado suceden muchas cosas que en muchos casos ni nos esperamos fotos como esta que prácticamente no se vieron ¿por qué? pues porque lógicamente la forma de ser del puritanismo anglosajón tiene un respeto tremendo hacia los muertos este hombre es un muerto en viva por decirlo de alguna forma y se supone que esta foto heriría mucho a sus familiares ¿qué hacemos? evitarlas famoso avión que le pegan un misilazo y cae ¿cómo haces un personaje? tapando la cara y ojo y esta foto no se distribuyó en todo el mundo porque también las grandes agencias de noticias según los países o según las áreas geográficas envían unas fotos o envían otras o sea es la labor del editor fotográfico o esta foto que te pone los pelos un poco de punta porque te das cuenta que este es el momento en que están matando a Bin Laden este es el momento en que están el que fue presidente y el que ahora es presidente que entonces era vicepresidente con Hillary Clinton el secretario de Estado en fin viendo el momento en directo de cómo se cargan a tal bueno pues también es una foto impactante por el significado la foto es en sí gente poderosa mirando una pantalla o se supone que viene una pantalla obviamente esta imagen solamente la puede hacer Pete Sousa que era el fotógrafo oficial de la Casa Blanca si no jamás y esta foto pues se escapó de la Casa Blanca porque es una foto que está bien pero el significado de esta foto también digamos que sería políticamente incorrecto y ahora no nuestros señores no los querrían verse en ese momento por aquello que cuando pasa el tiempo y se ha asentado la información las fotos adquieren otro valor y adquieren otra esta famosísima foto que seguro que conocéis ¿por qué creéis que se armó tanto revuelo con esta foto? eso seguro pero hay algún elemento que resulte extraño la foto no planificada no planificada no porque es un fotógrafo de Frank Press que la que la cogió a delatar vamos para mí hay interpretación pero ojo puede ser interpretación mía y que no esté de acuerdo en absoluto para mí simplemente es que este niño va vestido como un niño occidental es uno de los nuestros no es un pobre chico negrito desnudo o con un calzoncillo tirado en la playa no es un chico que va vestido con ropa de diseño los zapatos son de no sé quién la camisita es decir que nos acerca a la realidad y nos acerca tanto que nos golpea y esa es un poco para mí la clave de esta fotografía ¿no? que todo lo vemos pero todo lo queremos ver suficientemente lejos ¿no? bueno imágenes como estas donde del asalto famoso a la frontera o imágenes estas que son World Press Photo en muchas de ellas donde se mezcla esa especie de mezclarlo estéticamente perfecto con la destrucción más absoluta ¿y esto sabéis lo que es? ¿qué os parece que es esto? ¿un? esto son las elecciones catalanas durante la pandemia pero fijaros cómo funciona la mente que ves pandemia pero hasta que no te fijas mucho no ves en la urna es decir ese primer impacto nos lleva en una determinada dirección ¿no? pues esto es muy típico de empresas o estas fotos de la famosa salida de los americanos o imágenes como esta donde hay una belleza tremenda o imágenes como esta donde se conjugan pues eso una maravilla de instantánea donde se conjugan las manos de los tres protagonistas ¿no? bien vamos a esto que es lo que me interesa para proyectos estas tres sencillas frases son las que en definitiva deberían ser un sistema o podrían ser un sistema no es el único ni me lo he inventado yo para analizar qué queremos contar y cómo lo queremos contar cualquier soporte siempre tenemos que someterlo a estas tres preguntas primero qué estructura va a tener la narración que queremos hacer qué queremos contar y cómo la queremos contar esto es como en una película se ve a construir el guión voy a ver qué quiero contar ¿no? después de qué quiero contar que ya lo tengo claro este tipo de intersección entre esta imagen y esta o aquí creo que haya quiero que haya un impas un momento de relax es decir esto funciona exactamente como los guiones cualquier relato debe tener un momento de máxima tensión y luego de tranquilidad y por eso se construyen con esa especie de gráfico de momentos de tensión momentos de tranquilidad línea plana y luego desenlace bueno pues eso sería formaría parte de la estructura la forma cómo lo queremos hacer qué tipo de material en qué formato si es táctil o no es táctil si es si es un libro si es una exposición si es un catálogo si es un fin lo que se quiera para ver cuál es el soporte cómo lo vas a comunicar a la gente y por último textura y aquí en textura metéis todos los adjetivos que queráis a qué huele esto qué queremos contar a nivel ya intuitivo a nivel de ya te digo todo adjetivos de desastroso de erróneo es decir podéis meter lo que queráis para que ese objeto que vais a construir ese relato vaya en una dirección que no vaya en otra es decir y eso es muy simple es muy simple pero sirve un poco para ordenar un poco la estructura y os cuento un poco la estructura narrativa típica de la prensa rápidamente Life año 63 asesinan a John Fitzgerald Kennedy y Life abre con esta foto el cintillo negro que rodea la imagen luto primero enseguida imagen de ellos en plenitud de vida unas horas antes y tal segundo el final es como el principio y el final estas cosas que se hacen tanto ahora en cine de casi sugerirte lo que puede pasar con una sola imagen aquí no había televisión nadie vio el asesinato por tanto se obligan a dar el famoso fotograma 313 un poco más ampliado pero contarles ¿por qué? porque quieren aseverar que esto pasó de verdad porque en aquella teoría conspirativa que había pues se llegó a decir que no había pasado en fin lo mismo que pasa con la luna de si los americanos han llegado o no a la luna historias estas que suceden en estos países enseguida que emociones cualquier situación humana si no hay emoción si no se comunica con emoción y las emociones ¿dónde están? en los rostros de las personas si no hay rostros de personas un periodista no se comería una rosca y por último el desarrollo de lo que sucede la noche en la casa blanca y por último que el futuro toda película tiene que tener al final una coda algo que bueno y aquí ¿cómo queda esto? ¿va a ser una serie que no van a ver o qué va a pasar aquí? pues el futuro es el nuevo presidente y la nueva tal y esto sucede en ese momento o en este caso en las torres gemelas que también va muy apegado esto ahora ya no se contaría así ¿por qué? pues porque todos lo hemos visto también pero ellos lo hacen para aseverar que esto fue verdad y ojo y este es un periodo que se hagan en el mismo día unas horas después de que suceda esto y la gente que lo haya visto por televisión la televisión sabéis que la imagen en movimiento siempre es más efímera siempre se olvida más rápidamente mientras que una imagen grabada no por lo tanto para afianzar lo que la gente había visto se inventan esto y que lo cuentan con esa misma casi fijaros que va por horas de cómo sucede esto apegado a la realidad esto ahora no se haría así obviamente pero en aquel momento era tan impactante y tan brutal que lo contaron así y acaba primero los contendientes en los que está a favor y se alegran por la caída de las torres y los que están en contra y el futuro el futuro es la guerra que ya se suponía desde ahí pasa el tiempo y una semana después las cosas se cuentan desde un punto de vista más estético fotos que no han podido llegar o que no llegan en el momento de hacerse que es esta foto impactante de James Nashway fotógrafo americano que vivía muy cerca de las torres gemelas y que hace esta foto alguna foto como esta pero siempre tratado con esa lejanía suficiente para no interrumpir ese cuidado y ese respeto hacia la familia de los fallecidos y luego otra vez pasión dolor tal bum volvemos al dolor a la Newsweek que es la misma es competidora de esta me interesa menos lo que hizo Newsweek paso rápido Stern Stern sale casi un mes después que hacen alejarse más del hecho todo el mundo lo ha visto todo el mundo lo conoce vámonos al espectáculo del espacio al espectáculo de la escenografía y fíjate que la cámara va subiendo para hacer fotos que no se han visto porque no eran tan de noticia pero con el tiempo empiezan a ver esas fotos estos son los papeles que han caído de las torres y llegan a hacer una foto sacada del satélite esta es una foto del satélite del momento de la que han caído las torres y llegamos al gran héroe americano Vanity Fair y lo que hacen es sacarnos a los héroes contarnos la maravillosa actuación de los hombres que trabajaron allí todo el templado bien vamos al recipiente imágenes vamos a libros un libro que ya es clase un clásico está en las colecciones de la Reina Sofía es el famoso Neutral Corner de Ramón Masat es el primer libro que en España a un fotógrafo le dicen que haga la foto por un lado y a un escritor que escriba un texto y luego los conjugan le dan su espacio cada uno de ellos el diseñador es Ignacio Aldecoa perdón Oscar Tuskets el famoso diseñador vamos lo conocéis todos supongo pues se plantea Neutral Corner los textos los ponemos en un papel y las fotos en otro ¿qué hace Oscar Tuskets con adquiescencia de Ramón Masat? pues para dar vamos a hacer un enfrentamiento continuo y un enfrentamiento que vamos a dar la misma foto en negativo y en positivo y además enfrentadas todas al medianil que es la parte central del texto y aquí estos son para fotos y estos son para texto ¿qué quieren esto? contarte un mundo duro ¿qué hacen? fijaros que burrada una foto que podía ir perfectamente a página la ponen pequeñita ¿para qué? para crearte ese desasosiego el blanco en diseño es el silencio y el silencio se emplea también cuando se construye un objeto el passepartout o la edición en libro o en una en una pantalla o en un o en un papel siempre el blanco tiene un sentido o no si no se quiere pero hay que valorarlo bueno pues aquí lo utilizan así siempre y fijaros que son personajes por decirlo de alguna forma de la pobreza de la miseria es un reportaje de 1960 la miseria de España donde el boxeo era una forma de salir de la pobreza más absoluta era el toreo o el boxeo y fijaros como editan esto buscando ese enfrentamiento buscando ese desasosiego y buscando esa burrada que harían o sea con el medianil poner la cara del árbitro partiéndole ahí para que sean dos bueno pues esto es un modelo expresivo que en el año 62 cuando se dice fue absolutamente genial novedoso hasta tal punto que ya está en los museos como una pieza tal pero que obviamente fue un fracaso económico ¿por qué? pues porque la innovación siempre dura y ese es el problema que todos todo el mundo sujeta a estas cosas ¿no? otra forma de composición esto es Life y James Smith el famoso el famoso reportaje sobre sobre el pueblo este andaluz bueno que siempre fijaros como hay aquí una voluntad de compensar ¿no? una foto grande una foto pequeña sujetada una foto grande aquí veis la foto que os he puesto antes de la panadera pero sujetada pero ojo fijaros que hay cuatro imágenes diferentes con cuatro tamaños diferentes y que entre ellas hay un juego pues eso también en aquella época se llevaba mucho ahora no se haría así ¿por qué? pues porque todo habríamos visto como es este pueblo delitosa concretamente se llama el pueblo ¿no? en fin pero son formas de entender que esto va evolucionando ¿no? otra edición histórica la que hizo Cartier-Bresson el primer fotógrafo que entró en la Rusia comunista ¿cuál era el problema? pues que nadie conocía como una Rusia comunista ¿qué hace Cartier-Bresson? hartarse a hacer fotos y el diseñador o director de arte poner muchas fotos a muchos niveles para que se vea eso sí jugando a composición central ¿eh? fijaros la foto de la derecha la diagonal que marca para enfrentarla a las dos fotos de la izquierda muy verticales fotografías que en el famoso decir de Cartier-Bresson que nadie le tocaba sus fotografías fijaros como se las editaban están cortadas esas fotografías obviamente para tener eso ¿no? aquí pues mira por esto es el dinamismo puro ¿no? el cuerpo patrio la salud por la gimnasia y el en fin la maquinaria física ¿no? y fijaros que cuatro imágenes también jugando a lo mismo a brazos en movimiento y a energía física o esta de los padres de la patria en esa foto panorámica contrastada con la foto panorámica de los pioneros que son los niños que los educan también pues en la tradición ortodoxa rusa o esta foto que hacen un juego también ¿eh? pero fijaros que esto son dobles páginas que hacen con varias fotos esto ahora mismo no se haría así esto es una forma antigua de hacer pero si hay una idea que es lo que me interesa que tengáis que al final se hace por un algo ¿no? bueno pues esto es un libro que yo he hecho con Ramón Masat a mí me ha interesado siempre la contraposición o por o por forma geométrica o por contenido o por líneas de composición es decir que haya algo que una imagen de sentido a otro cuando las ves así porque estas son dobles páginas de los libros ¿no? que haya algún contenido que le dé ojo si lo que buscas es armonía puedes buscar lo contrario perfectamente lícito también muchísimo claro que sí ¿no? pero en fin siempre algún juego visual que haga este tipo de historias o por contenido o por imágenes el famoso Oliviero Toscani publicista que hace jugar al contraste al contraste duro al contraste pues el hacha que le ha partido la nariz al niño la metralleta que le ha roto la cabeza al tal es decir pero Oliviero Toscani era un publicista y lo que quería era epatar y por último porque creo que no nos va a dar más tiempo os pongo este de Cristóbal Ara que es un libro también para mí uno de los libros bien hechos y bien pensados y bien articulados ¿no? Cristóbal Ara ¿le conocéis a Cristóbal Ara? pues es un conquense importante que le acaban de dar el premio nacional de fotografía bueno este libro se llama Un imaginario español este es el libro habla de la despoblación habla de la tristeza del pueblo y a veces de las costumbres brutales ¿no? él utiliza pueblos desolados de estos pueblos que están casi vacíos como leitmotiv para cada X páginas ponerlos y luego hace un retrato muy descarnado como es él de cosas horrorosas que le parecen pero que suceden ¿no? pues de los cartones piedra de las tal al esto de yo tengo la tengo más grande que tú es decir esta cosa tan hispana de lo mío es más grande que lo tuyo la pasión la famosa pasión que nos caracteriza tanto en general el pueblo español de una forma u otra la cercanía o el trato con los animales de esta forma tan desgarrada tan cercana tan expresiva esta es una foto que yo le discutía a él en su día le decía esta foto no tiene sentido en este libro porque es una foto tan real tan certera y tan evidente de algo que no ha provocado él que no tiene sentido como autor esto es una foto de un periódico si se quisiese dar que ya no se dan tampoco fotos de accidentes pero es una foto que no tiene dentro de esta historia de lo que él hace que es eso fijaros que la foto de delante del niño hemos visto la portada y veremos la niña como final del libro la religión pues fijaros que forma tan ácida de expresar su credo su historia esto es el de la izquierda que es un carnaval donde viste un papa con esa casulla el reflejo de la luz es decir fijaros que imagen más dura y más descarnada y fijaros que técnicamente este no le hace asco es el flash o no flash él dispara lo que le interesa por contenido los procerestal y esto va trufado no está en toda la foto del libro la fiesta de los toros pues la sacrifica a tope hace lo más brutal que se hace en algunos pueblos con el animal aquí pues esto es pura forma de pensar de este autor fijaros en la gloria del torerillo que vuelve a su casa y fijaros que imagen de torerillo de aficionado tan cutre fijaros que trato de toro en fin una famosa foto también que se la se la censuraron porque el guardia civil está con la mano en sus partes y no estaba bien visto bueno y esto acaba con una frase de Ortega que dice solo el imaginario puede ser exacto que es una frase muy acertada para lo que es este libro y esta es la parte de atrás del libro bueno nos quedamos en tiempo yo siento ser así de si queréis decir algo oh